calor cansado voy con mi oro a donde acaba mi enemigo de quererme ches septembre a ti di por ti febrero es como si me hubiera puesto aretes parís y cuatro y cinco y la ansiedad colgada en el calor de mi hecho muerto ches parís reina du monde es como si se hubieran orinado hojas amargas de mensual tamaño y hojas del luxemburgo polvorosas cheslete por ti invierno de alta pleura es como si se hubieran dado vuelta es como si me hubieran puesto aretes es como si me hubieran orinado es como si te hubieras dado vuelta es como si contaran mis pisadas suscríbete y y y y y Gracias.